¡Oh! ¡Livia! ¡Livia! ¡Es Alex Roo! ¡Oh! ¡Nai! ¡Ni! 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 Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo en este amor que me va a ahogar Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, solo sé que te amo Amor Amor dime cómo hacer para olvidarte Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Si parece que Dios se olvidó de mí Amor Me ahogo en ti Si parece que Dios se olvidó de mí Si parece que Dios se olvidó de mí Si parece que Dios se olvidó de mí Amor Aún sigo rezando Amor Gracias.